Nairo, hola Nairo, bueno Nairo, hoy luchó con el alma, siempre, siempre, siempre que nos quede un gramo de fuerza, siempre que nos sintamos, me sienta bien, siempre trataré de darlo todo. ¿Hoy fue el día brillante? Espero que sea uno de los días brillantes, uno de los días de recuperación, y bueno, espero por lo menos tener otro día parecido al de hoy. Además ha descontado dos minutos, una cosa impresionante hoy, encontrándose de nuevo usted con sus fuerzas. Sí, nuevamente entro otra vez ahí, no perdemos la esperanza y esperamos que nuevamente salga otro par de días parecidos. Gracias Nairo, que sigan las mejoras. Nairo está aquí, dentro de Francia. Sí, siempre hemos luchado, siempre hemos estado y la calidad no se pierde de la noche a la mañana, aquí estamos presentes y siempre dejando huella. Ok. Gente siempre dejando huella. Ok.